Hola, ¿cómo estás? Saludos y bienvenidos al canal de nuevo. Hoy estamos en la casa de mi abuela y me estoy de acá en el corazón de Tawar. Es que hace tres días el cumpleaños de mi abuelo. Y a él le gusta mucho el Tawar y pues le queríamos hacer un cumpleaños con vueltas para él le hicimos. Y le vamos a enseñar. Así mi abuela te inventó porque te canto sin querer esto porque no le puse un hotel. Y mi abuela decoró el árbol que te lo puede ver, lo decoró. Y aquí un gomito de bebé Lola. No me encanta bebé Lola, pero nunca he visto el Tawar. Es de robo. Y por la chica dice Happy Birthday que lo que no sabe inglés es que te explica español. Feliz cumpleaños. Y el mantel. Yo pensé que además te iba a ver muchas cositas, pero este es el Tawar con bebé Lola y con mara Lola. Este es el personaje favorito de papá. Yo tenía aquí para ver una mara Lola. A mi abuela le gusta. Uno de ellos porque no me acuerdo cuál le gusta. Y pues tú te vas a poner en canadá de campanita. Y le des mucho like. Adiós. Altyazı M.